Bueno, hoy tenemos un invitado de sesión, se trata de Blayy Zin, que es un gran artista, su nombre es Antonio, viene de una gran familia también de cartarte, de artista, se trata, bueno, su padre el Gallo, como todo el mundo conoce José el Gallo, y bueno, y sobrino también de un gran artista, de Chiquetete, vamos a darle la bienvenida a este gran artista, porque a mí me hace mucha ilusión tenerlo aquí, yo ya la había entrevistado en una ocasión, pero hoy con su nuevo álbum, bueno, ya esto es toda categoría, bienvenida o bienvenido aquí a este plató de televisión, que aunque no hemos visto en varias ocasiones, pero el plató es la primera vez que vienes. Sí, muchas gracias, de verdad. Así que ya era hora, ya era hora que viniese, que siempre vamos a seguirte donde tú estás, pero no, aquí fíjate que yo me hace muchísima ilusión, porque como te comentaba, a tu padre por lo entrevistado en muchas ocasiones, en el número 25, también en actuaciones en la feria, y realmente, pues, que soy una familia de artistas, ¿no? Claro, de toda la vida. De toda la vida, quizás hayas sido, pues, tu tío, tu padre, los pilares de tu carrera artística, o te has basado también en otros grandes artistas de flamenco. Bueno, yo siempre he tenido que mamar desde pequeño, ¿no?, de donde me viene, ¿no?, que es de mi familia, de mi padre, de mi tío, y desde ahí nacen todas esas cosillas flamencas que tengo, ¿no? O sea, que esos han sido tus pilares, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Y ahora tú has sacado una cosa nueva, porque has evolucionado a lo que, bueno, el flamenco que conocemos todos, ¿no?, que es también, pues, ya cultura de aquí, de la humanidad, pero, pues, ha evolucionado, y tú has sido uno de las personas jóvenes, artísticamente hablando también, que ha evolucionado con temas nuevos, y has querido hacer fusión con el flamenco y otro tipo de música. Cuéntanos, ¿qué música es la que tú has actuado? Bueno, yo hice una apuesta personal, ¿no?, porque soy un amante siempre del ritmo en blues, del soul, del funky, y quise hacer este disco, ¿no?, que se llama Pensando en Ti, Black Yeezy y el gallo, en el diminutivo, ¿no?, y significa flamenco negro, ¿no?, es un soul muy suave, con frases muy románticas, muy flamencas, pero con música muy americana. ¿Con este tipo de música, qué es lo que quieres expresar? Bueno, quiero expresar lo que siento yo, no quiero que nadie me tache, ¿no?, de decir, porque eres sobrino de tal, o hijo de tal, tienes más puertas abiertas, ¿no?, yo he querido hacer eso yo mismo, me lo he producido yo, los arreglos son míos, mi propio estudio, todo es mío, ¿no?, es un disco 100% hecho por mí, entonces es una puesta personal. La música es poesía, ese tipo de música que la fusionas también con el flamenco soul, que está basada también en la poesía, en tus frases, ¿a quién le cantas? ¿Cantas cosas, temas de ti mismo, de tu propia vida? No sé, ¿en qué te inspiras? Bueno, ese disco está inspirado, ¿no?, como todo el mundo le pasa en la vida, ¿no?, de amor, ¿no?, he tenido la suerte, ¿no?, de componer para varios artistas, ¿no?, también, y siempre me piden eso, ¿no?, de componer al corazón. De lo bueno, tú habrás conocido también por tu familia muchos artistas, ¿no?, para ti, tus preferidos, tus favoritos, ¿qué te ha gustado más escuchar? Bueno, yo he tenido la suerte de estar, gracias a Dios, ¿no?, con grandes artistas que me han enseñado mucho, ¿no?, que me han acompañado también, he sido telonero también de muy buenos artistas, y con ellos, pues, he aprendido muchísimo, ¿no?, y me han dicho, mira, pues, no tienes por aquí, hazlo por aquí, ¿verdad?, y sigo sus consejos, y gracias a Dios, pues, mira, pues, siempre que le he pedido un poquito de ayuda, pues, han colaborado conmigo. Este disco que tengo yo, ahora lo tengo en la mano, que es precioso, ¿de cuántas canciones se compone, y, bueno, si me quieres definir algunas de ellas, porque no tienes que hacerlo con todas, pero alguna de ellas, por algún motivo especial para ti? Bueno, son diez temitas, ¿no?, muy soul, muy dulce, el primero que se llama Pensando en Ti, pues, lo colgué hace mucho tiempo en el iTunes, ¿no?, de la factoría esta de digitales, y tuvo casi mil descargas, después tengo otro temita que se llama Te seguiré llamando, que está sonando por muchísimas radios, ¿no?, por otras emisoras de Andalucía muy conocidas, ¿no?, y, gracias a Dios, pues, está ahí con Cristi, y con otros artistas más, ¿no?, mi hermano también colabora en ese disco, también, y, bueno, es una apuesta ahí que le intento llevar poco a poco, y, gracias a Dios, pues, mira, se han vendido muchísimas copias, y ahí estoy intentando terminar el segundo, poquito a poco. La verdad es que un éxito rotundo, podríamos decir que este álbum realmente ha sido exitoso, también debemos, durante todo este año, que te has movido muchísimo, has participado en eventos de todo tipo, televisivamente hablando, radio, en fin, que también el artista se mueve, y es que este tipo de música, al ser nueva también esta novedad, y que llene a todo el mundo, quizás también sea parte del éxito, ¿no?, aparte, bueno, de que tú eres un artistazo, eso sin duda, ¿eh? No, me ha costado mi trabajillo, ¿no?, como yo digo, ¿no?, muchas veces, pues, a uno le salen muchas lágrimas, ¿no?, de poder expresar lo que uno siente, pero porque te lo llevas, es, ¿cómo decirte?, en Estados Unidos eso es un boom, ¿no?, artistas como Asher, Craig David, Beyoncé, todo lo que hacen eso es Rhythm and Blue, y tiene un boom increíble, y aquí en España, como le han sacado cuatro o cinco artistas, y no ha terminado nunca de exponer, y llegar donde tiene que llegar, ¿no?, y, ¿por qué no?, hay que intentarlo, ¿no?, que la gente escuche otras fusiones, otras clases de música, abrirle un poquillo más la mente, ¿no?, como yo le digo, o el corazón, y hay que llegar de alguna manera. Yo realmente lo que veo, que cuando te he escuchado, toda la sensibilidad que pone en ello, ¿no?, y todos los sentimientos, ¿no?, es que es realmente, como tú dices, que se han puesto los vellos de punta, ¿no?, al escucharlo, ¿no?, es que ese sentimiento que tú pones ahora de tanto tocar, cantar, ¿siempre vas con tu guitarra?, ¿siempre te acompañas? No siempre, últimamente la estoy llevando más. Sí, va a estar formando parte de ti, ¿no? Siempre la llevo, pero no soy muy de tocar, ¿no?, soy tocar lo justito. ¿Qué te parece si hagas, en términos de la entrevista, pues si quieres hacer algún temita o pequeñitas cosas, así como va a ir sonando la guitarra, para darle también protagonismo a ella, ya que es como parte de ti, así que con este tema de Pensando en Ti, también pensamos en esa gran guitarra que la toca, ya veréis cómo la toca, ¿eh? Pues si tú quieres ir haciendo alguna cosita, pues lo vas... Vamos a hacer un temita que se llama ¿Cómo te siento, vida mía? Esta es nuestra fita, a ver cómo sale. Me enamoré de tu sonrisa y de tu suaveya y sentir que cada día que pasa yo muero por ti y quisiera ya y tenerte son segundo vida en mí para poder decirte lo que siento por ti y abrázame y ame el amor y aunque solo sea y en mi imaginación no, 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 no y es que solo sé hay que te quiero a ti y escúchame mi vida y acércate mi vida a mí ¿Cómo te siento, vida mía? Yo estoy muriendo de dolor que si me sientes que si no me quieres pero regálame tu corazón ¿Cómo te siento, vida mía? Yo estoy muriendo ¡Ay, de dolor! ¡Ay, de dolor! ¡No, no, no! ¡Qué necesidad, eh! Es que de verdad nos deja sin palabras, ¿eh? De verdad, gracias a los que rompea. No soy muy guitarrista, no me lo tiro mucho pero poquito a poco me voy poniendo... Nos vea sin palabras, ¿eh? ¿Habéis visto lo que yo digo, no? La sensibilidad, ¿eh? ¿Verdad? Y los sentimientos que ponen ellos es que te lo transmite total, ¿eh? Muy bonito ¿Cómo va el veranito? Cuéntanos, mucho trabajo ahora en temporada ¿Cómo se ha arrancado el verano? Bueno, ahí hay cositas, ¿no? Que salen, gracias a Dios pues mira, están saliendo muchas cositas para televisión, para radio pero conciertos como yo digo siempre, ¿no? Quiero exponer otra forma de hacer los directos, ¿no? Diferente con mucha maquinaria que se lleva ahora con muchas secuencias y eso pues cuesta un poquito de como yo le digo, de dinero, ¿no? Y mucha gente pues se viene atrás, ¿no? Y... Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Siempre hago cositas en acústico con un guitarrita, un cajón pero bueno, hay que seguir intentando menearse por donde se pueda, ¿no? Para hacer las cositas en directo soy una persona que de aquí hago un llamamiento que todo el mundo que me quiera contratar pues ya lo sabes ahí está en Facebook ¿En Facebook con qué nombre? Ya que lo mencionas Pues eso es lo que... Antonio Miguel Gallo González Con su nombre Y ahí está también la Blagy Simanía, ¿no? Que también se puede meter y ver las cositas, ¿no? Y ahí pueden contratarme tanto con mis números y el número de mi padre, ¿no? También Que también somos grandes artistas, ¿no? Pero que también nos bajamos sabemos que la cosa está mala y nos va un poquito también el caché, ¿no? Para contratar y hacer muchas cositas, ¿no? Que nos gusta que la gente disfrute, ¿no? Claro, y nosotros, por ejemplo las bodas y todo esto que hay, pues claro que la estadística fíjate que se han casado mucha gente este año y luego también muchos divorcios pero ahora como se celebra todo la boda y los divorcios pues fíjate, además nosotros tuvimos un cumpleaños me acuerdo de hace años que tu padre estuvo tocando ahí y cantando en una boda de extranjeros pero era preciosa de estas cosas que se hacen en privado en casas enormes y es que los extranjeros de pirra también por la música esta nuestra del flamenquito de esos temas de pirra, ¿no? Y los rusos bueno, los rusos donde quiera que haya un grupo flamenco ya que va es que lo demandan mucho, ¿eh? Quizás ¿tú consideras que a lo mejor el extranjero está hablando más estas tradiciones nuestras de lo que es de España, de Andalucía del flamenco que quizás los propios españoles? Claro, es como te he dicho antes, ¿no? Y la persona extranjera escucha muchísima música, ¿no? Tanto todos los ritmos de soul, funky, remember blue, ópera, latino, flamenco por eso porque tienen otras formas de sentir la música, ¿no? Aquí en España estamos un poquito arriesgados mucho más al flamenco y si nacen flamenco pues se quedan como diciendo mira, no porque estamos en una época que vivimos en el sur, ¿no? Como yo les digo siempre, ¿no? y la gente pues tira más del flamenco Realmente que todo lo que es artísticamente hablando cuesta es difícil es complicado pero bueno pues el que es bueno y el que la sigue la consigue, ¿no? Como decimos aquí así que realmente te esperamos te esperan mucho éxito seguro y si quieres hablar un poquito más del álbum porque muy sencillamente ¿cómo se ha elaborado todo esto? Porque claro lo vemos aquí y decimos ¡ay qué bonito está! ¡qué bonito todo lo que el rótulo la portada el disco pero ¿cómo se elabora todo esto? Cuéntanos porque yo sé que es duro es complicado cuesta mucho por eso cuéntanos cómo ha sido sacar este álbum a la luz Bueno ese álbum se ha sacado como yo aparte de cantar ¿no? soy productor también y me dedico a sacar a otros artistas y claro tengo mi propio estudio y me fui componiendo uno a uno de los temas ¿no? uno por uno uno me ha costado más trabajo otros menos ¿no? por cosas que le pasan a uno en la vida y fui componiéndolo y mucha gente pues se quedaba un poquito así en shock ¿no? porque me ven cantando con rapero pero si tú eres flamenco ¿por qué cantas esas cosas? pero a mí siempre me ha gustado ¿no? y ha sido elaborándolo uno a uno de todos los que han colaborado en ese disco como Cristi que fue de Operación Triunfo que también le he compuesto muchos temas ¿no? y mi hermano que estaba ahí DJ Pepe que también un pedazo de artistas de Senegal que está conmigo en el tema de Pensando en Ti que fue el que en su época teníamos el grupo que se llamaba Black Gypsy porque él es de Senegal muy afroamericano muy negro y yo era flamenco pues pusimos el nombre Black Gypsy pero él por motivo de familia de cositas pues se tuvo que ir a Senegal ¿no? y claro yo tenía el nombre y digo ¿por qué lo voy a abandonar? y Black Gypsy el gallo ¿no? para que todo el mundo sepa que es el gallo y bueno es un temita que lo llevé ahí poco a poco y fui componiéndolo los 10 temas y después pues me fui discográfica por discográfica intentando sacarlo y veía que la cosa estaba muy mal ¿no? y no podía nadie sacarlo a la venta y pues claro hasta que un día que ya lo tenía ya apartado lo tenía ya bueno está ahí hecho bueno a ver lo que pasa ¿no? y me llamaron ¿no? y tuve la oportunidad de hacerlo con una discográfica de Rhythm and Blue y Soul que aparte se pone muchísima gente a sacar sus copias ¿no? y pueden hacer sus discos y ellos me me dieron la oportunidad de poder sacarlo ¿no? y hemos sacado pues las 5.000 copias y se han vendido muchísimo y gracias a Dios pues quedan en casa los 40 y tantos discos que me quedan Black G.C. el gallo ¿dónde se puede adquirir? cuéntanos dónde podemos adquirir la persona que quiera escuchar estos pedazos de tema que son 10 ¿eh? ¿dónde se puede conseguir este disco? lo tengo puesto pues bueno alrededor de lo que es Fuenjirola Málaga ¿en tienda especializada de disco o...? esto está en poquitas tiendas gracias a Dios pues mira no me quedan tantos discos como para decir que lo tengo en tantas tiendas se ha vendido mucho más digitalmente ¿se puede pedir por internet también? claro también y si no me lo pueden agregar también mismo a mi Facebook y le puedo mandar este tanto también el de mi padre como se ha terminado hace poquito también que es un pedazo de disco también con todos los músicos de Chambao se ha metido también una producción muy buena y lo tenemos a la venta los dos tanto digitalmente como físico es que esto de bajárselo por internet luego no dejamos que vivan los artistas porque ¿de qué comen los artistas? si todo el mundo se baja la música por internet entonces pues lo bueno es tenerlo es comprarlo la suerte de eso de poner llevarlo a cada bolo que he hecho y venderlo y se han vendido muchísimas copias y nunca pensé en vender tantos discos te digo la verdad yo pensaba que digo bueno estás pensando ya en otro estás pensando en un futuro claro a lo mismo que habrás trabajado mucho para este pero ya tengo para el nuevo disco tengo ya los 10 temas casi terminados y me faltan solamente estoy tratando de llevarlo a masterizar a unos estudios muy buenos y con varios artistas buenos que se dedican a masterizar discos de alta calidad y que se dedican a eso del Rhythm and Blue del Soul y estoy intentando terminarlo ahí a ver si Dios quiere para octubre cosas así a lo mejor podemos escuchar ya el nuevo single que lo tengo ahí y vamos a ver por donde puede llegar ¿Tienes alguna asociación contratada ya para Marbella en este verano lo que queda de agosto y tal ¿Tienes alguna cosita ya? en Marbella de los ciudadanos ahora mismo no tengo muchas cositas siempre mucho más por Málaga Fuenjirola pero bueno pues qué pena pues contratar a este vasto artista en alguna que lo podamos ver todo a ver si el ayuntamiento alguien hace un festival algo de flamenco y te mete también a ti yo creo que sí que había el verano pasado hubo un festival flamenco a ver si ese año eres uno de los invitados que me encantaría de estar escuchándote pero por si acaso pues a ver si nos hace un temita y terminamos y con algún temita bonito que tú quieras ¿te parece? y así pues nos quedamos con ese bonito recuerdo de tu guitarra y de este gran artista que te deseamos muchos más éxitos si tú quieres despedir con un tema pues nosotros estaremos encantados de escucharte claro que sí vamos a hacer un temita que el que te he comentado antes que es de Cristi que se llama te seguiré amando y siempre fuiste la dueña de todo mi corazón me diste falsas esperanzas hay de tener que ya hay tu amor y el tiempo no pasará y esta herida ya no curará a mi corazón malherido por culpa de tu querer que ya no volverá que ya no volverá a tirar de nuevo mi vida porque ser bueno no vale para nada y yo te seguiré llamando y tu querer se me fue volando y mi corazón perdió lo que yo amé en mi vida tanto y yo te seguiré llamando y tu querer se me fue volando y mi corazón perdió lo que yo amé que bonito y precioso Black Yeezy el gallo con su álbum ya que lo tiene casi todo ya vendido que esperamos que a través de Facebook de Internet contateis a este gran artista y que bueno pues nos avise cuando quieras ya con tu nuevo disco cuando lo tengas más o menos ya y tal para que me hable de que va a haber dentro del nuevo álbum y que te esperamos aquí siempre ya sabes tu casa cuando tú quieras vale muchísimas gracias a vosotros gracias a ti por venir aquí a los estudios con tu guitarra y con esa voz tan bonita que nos ha alegrado el día nos ha alegrado el día así que muchas felicidades gracias bueno pues tenemos que dar paso ahora a publicidad enseguida volvemos gracias a ti gracias a ti